el cuadro está pintado con la técnica de la cartulina arrugada en acordeón sirve muy eficazmente para pintar la vegetación ya que emula muy bien los troncos y el ramaje de la arboleda para llevar a cabo la obra haremos un esbozalápiz de todo el contorno del dibujo seguidamente con una pequeña esponja iremos untando donde no haya nubes por todo el fondo las nubes se sugieren con el contorno a partir del fondo blanco del papel la misma operación realizaremos también con la esponja para colorear el río pero en esta ocasión con tinta roja pintaremos las hierbas de la orilla del río de una forma muy suave utilizando el filo de la esponja levantándola hacia arriba a la vez que la vamos apartando del papel doblaremos varias cartulinas de distinto tamaño con 4 o 5 pliegues tal como el fuelle de un acordeón y lo sujetaremos con una pinza por un extremo para simular el tronco del árbol a partir de aquí lo mojaremos en la tinta y lo iremos untando por el cuadro para dibujar la arboleda esta técnica no tiene muchas ideas preconcebidas y solamente permite que ocurra lo esperado con la ventaja de que requiere una superficie barata para pintar para que los troncos y las ramas no sean todos iguales bastará con variar los pliegues de la cartulina abriendo o cerrándolos y presionando más o menos sobre el papel una vez que ya esté terminada la parte sólida de la arboleda iniciaremos la colocación de las ramas completaremos las hojas mediante una esponja la característica es que se trata de una esponja que no es sintética sino natural por cuya razón tiene un granulado desigual una vez que la tinta esté seca pasaremos la goma de borrar para eliminar los trazos a lápiz que dimos al principio daremos algún retoque más si preferimos que quede más cargado así como variar el color a sepia o marfil para comparar distintos acabados para terminar consideramos que este cuadro puede servir para conocer nuevos métodos y poder variar de estilo adelante una miguelos disappointing yo 7 7 9 6 8 10 12 14 Gracias por ver el video.